¡Ey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos, ya se supone que sería el último episodio, que es este Genesis, que lo iba a empezar a grabar ayer mismo Y dije, no, pasó, y al final no lo grabé, esperé a hoy por la noche, cómo no, para seguir grabando Así que venga, va, voy a grabar ahora este episodio, que simplemente tengo que encontrar 8 notas Y cuando digo simplemente, me imagino que me va a costar mucho, porque, hombre, no creo que hayan 8 notas así, porque sí Me llevaré mis grandes sustos, ¿no? Me imagino, bueno Realmente, ya Slender no es que me dé mucho miedo, pero si me aparece así por la cara, hombre, que sí me va a dar miedo, ¿no? Digo, es que me confundo mucho, porque si te fijas, lo que no le da la luz es todo negro, y lo que está más lejos es más negro todavía Y me confundo con Slender, está ahí al fondo, tampoco, vale, tranquilidad Es que es lo de la cámara, realmente, Slender ya como que... No, 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 me da tanto miedo ya como antes Yo simplemente sigo el camino y ya está Mientras que no me salga la niña morfa, que es lo único que pido, me da igual ya, ¿sabes? Salga Slender, vale, Slender ya al fin y al cabo te acabas de acostumbrar, no, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Por la cara está esto así, ¿sabes? Yo en verdad, está muy mal rollo Deja ahí toda la vuelta, luego Vale, Slender se acaba de teletransportar Yo encima tengo el volumen super subido, pero por la cara el juego no se veía nada Ah, ya sé por qué Es por esto Vale, vale Si, yo que no se oía nada Y va por esto Y yo también, vale, vamos a mirar Estos palos aquí quedan muy mal rollo Porque miden lo mismo que Slender Que en verdad, tiene que salir lo de la cámara, eso, ¿eh? Se acaba de teletransportar Se está teletransportando Si está cerca, va a sonar mucho la cámara Así que ya sería preocupante No me atrevo a pasar entre esos todos Entre todos los palos no me atrevo a pasar, eso seguro Yo, pero se nota cuando tengo ganas de grabar y cuando no, ¿no? Porque si habéis visto el antiguo vídeo El último que subí, el otro de Dragon Ball De las siete bolas Estaba en plan ahí tocaca, ¿sabes? No tenía ganas Si no vi que tenía ya lo de las notas Lo de las siete bolas Oh, venga, voy a grabarlo, ¿no? Total Y lo grabé Hola Slendy Amigos Vale, en verdad no eres mi amigo Pero bueno Ya está, ¿no? Me está persiguiendo o algo No me deja No me gusta entrar en estos sitios y lo sabes Porque la última vez que entré Bueno Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes que tengo una mala experiencia en esto Vale, esto ya es supervivencia pura y dura, ¿no? Esto es buscar aquí las notas y volverte loco Porque, madre mía He encontrado una y mira que he caminado Ya como para haber encontrado dos mínimo, ¿no? Ahí va La segunda Vale, espero que... Vale, cuando ya vaya por las siete me va a dar un infarto Porque sabes que esto va evolucionando Cada vez que cogen más notas va... Subiendo el listón de Slendy, ¿no? Es que no me sale la niña morfa Que sinceramente Slendy no me da tanto miedo Me tienen que aparecer muy, muy delante Muy de sorpresa y tal Para que me asuste de verdad a la buena, ¿no? Está cerca y por eso se vuelve así tan loco Pero realmente tampoco es que... Sabes Te acabas acostumbrando Como todo juego Y siempre lo he dicho Tú tendrás mucho miedo De lo que tú quieras Pero, o sea, si... Si juegas mucho Te acabas acostumbrando Tú no puedes jugar a lo mejor Slenderman ahora Y en una semana volver a jugar No tienes que ser constante Porque si no... Cuando vuelvas a jugar Después de esa semana Vas a sufrir Y lo digo en serio No es que haga tiempo que no juego, ¿no? Pero, bueno... La verdad que ya dos, tres días Ya se empieza a notar, ¿no? El cambio brusco De... Tú decir Yo hace tiempo que ya no juego, ¿no? Realmente de cada persona Por lo menos ya los tres días Ya... Estoy un poquito, ¿sabes? Siento rodear Todas las cosas llamativas Aunque no creo que Donde esté todo lo llamativo Va a estar las notas Porque... No sé Ahí han habido obstáculos Donde podrían haber Habido perfectamente unas notas Pero, bueno... No sé qué va a pasar Cuando me encuentre las ocho notas Me imagino que este no va a ser El último capítulo Porque el del centro Recordad que todavía no... Vale, si Slender Man está por allí Es porque por allí Tiene que haber alguna notas No, por allí ya la cogí ya Vale, voy a seguir por aquí Porque antes cogí el camino de la derecha No, ¿ves? Vuelvo aquí Vale, encontrar ocho notas Algo que se me hace muy difícil Voy a entrar por aquí mismo Total Uf, qué mal ruido Esto es lo que no me acostumbro Esto es imposible acostumbrarte Yo lo voy a seguir diciendo Siempre Porque aquí sí que te sale muy directo No te sale en plan Que te avisa la cámara Ni nada Y ahora mismo yo estoy sufriendo por dentro Lo que pasa es que Intento no expresarlo mucho Fija, me estoy quejando en mis vídeos Es que es verdad, tío Cuando nos estás sufriendo grabando Yo creo que es algo digno de comentar, ¿no? Digo yo, ¿no? Es lo que tú estás pasando Es lo que yo creo que deberías comentar Uf, aunque no se me da muy bien comentar Pero no, voy a mirar por ahí Por si acaso Hay una nota ahí por si acaso, tío Esto sigue más para adentro Vale, voy a salir un poquito así En plan ¿Sabes? Intenta ir muy yo Muy, muy yo de espalda Aunque ya sé que la salida está ahí Pero como que me va a costar Siento ya, chungo Vale, me costó Me costó salir Y sabe, me dolió en el pecho Por aquí tiene que haber algo Este no se puede quedar así Bueno, lógicamente el juego se escucha Unos pasados O sea, la diferencia entre Cuando lo escuchas y cuando no Es muy grande Uf, qué susto, tío Es que oí los pasos detrás mía Y... Y justo la cámara pim pam Buf Vale, tengo A ver Cuatro páginas Vale Espero de bloquearme ese episodio Porque la verdad es que Me tiene intrigado Qué es lo que pasa ahí En ese medio de episodio Vale, voy a dar una vuelta estúpida Es que iba a empezar a grabar Como ya estaba diciendo antes Iba a empezar a grabar ayer Pero al final dije No, paso Y al final no voy a grabar Vale Lender malestar por ahí Eso quiere decir Que por aquí tiene que haber Alguna nota segura No creo No sé si se está acercando Tío ¿Qué está ahí, tío? Pero yo Yo no, yo no Se te ha transportado ya Vale, veo una nota, tú Los malos huevos, eh Vámonos Vale, vengo más Quedan tres Tengo el corazón en... En la mano ahora mismo Vale, bien Otra nota Tranquilidad Tranquilidad Que Slenderman No me va a hacer nada Donde esté Slender Donde están las notas Hay que... Hay que esperar A que salga Slenderman Para... Para saber Donde está la nota Que tengo que encontrar Porque ya antes pasé por ahí Y no estaba Así que esto va como Por caminos, ¿no? ¡WOW! ¡Vamos por la cara! ¡Aaah! Yo, mi padre se está riendo Ahí, sabe Lo estoy viendo Yo, por la cara Me he aparecido delante ¡WOW! Chacho, me está persiguiendo Chacho Vale, Slenderman Me va a aparecer delante Ya, vamos ¿Cuántas notas tengo? ¿Cuántas notas tengo? No puedo parar el juego No puedo parar el juego ¡Mira esto! ¡Qué trabe tú! No puedo parar el juego Mira Esto lo estoy haciendo Yo parando el juego Esto, mira Esto ¡Pim, pim, pim! Y luego yo cuando aprieto el pause ¿Sabe? Aquí no puedo darle A parar ni nada Mira esto Chacho Madre mía Quedan dos notas Nada más Dos notas que voy a sufrir Porque el Lender Me va a salir Ya está muy cerca ¿Ves? Ya me está saliendo Muy cerca Pero acabo de ver Un grito Tío, madre mía Pero no me gusta Esto de la cámara, tío Se ve muy, 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 muy mal Me la juego por la derecha Porque no quiero estar rodeando ahora el árbol ¿Dónde está el Lender? Vale, el Lender es que me está siguiendo directamente Se está caminando No se está teletransportando I have plans for you, Kate ¿Me llamo Kate? No, si me está persiguiendo ¿Qué quieres que haga? ¿What? Vale Epic fail O... Ah, mira Que hay noticias de estas Que son Hasta 50 Yo tengo Yo necesito Bueno, ahora no voy a estar leyendo este Pero... No sé Con la cara Bueno, más o menos Ya sé dónde están todas, ¿no? Pero bueno Esto ya lo haré en otro episodio Porque ya sabemos lo que nos espera ¿Ven la cara de Slender Detrás de todo esto? Eso no salía antes Sale la cara La cabeza de Slender ahí detrás Vale, sí Yo voy dejando esto Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Como siempre Dale a like Si no, suscríbanse Y si no Pues las tres cosas Venga Hasta otra Como que tres cosas Dos Like Y suscribir Venga Hasta otra ¡Gracias!